Tu formación no acaba en el grado. La Universidad Rey Juan Carlos ofrece una gran variedad de títulos para ampliar tus conocimientos. Dispone de programas de posgrado que incluyen másteres universitarios y programas de doctorado. Y otros títulos propios y MOOCs que la Universidad Rey Juan Carlos ofrece a través de sus correspondientes escuelas. La Escuela de Másteres Oficiales lleva en marcha desde noviembre del año 2015. Puedes consultar la oferta completa de estos másteres para cada curso académico en la web de la universidad. La Escuela Internacional de Doctorado es la encargada de gestionar los distintos programas de doctorado que existen en la Universidad Rey Juan Carlos. Estos programas están orientados al desarrollo de una carrera profesional en el campo de la investigación de una determinada rama de conocimiento. También podrás consultar los programas específicos de doctorado para cada rama de conocimiento en la página web. Y con el objetivo de profundizar en la formación de un área concreta de una manera directa y muy específica, la Universidad Rey Juan Carlos pone cada año a tu disposición una amplia oferta académica de títulos propios muy variados, desde el comercio exterior o comunicación en radio a la toxicología ambiental en el campo de las ciencias. Consulta el contenido específico de cada título en urjc.es. MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses o Cursos Online Masivos y Abiertos. Son cursos de múltiples temáticas y disciplinas desarrollados en un entorno online y a los cuales podrás acceder de manera libre desde online.urjc.es. Gracias a esta oferta podrás ampliar tu formación en la Universidad Rey Juan Carlos con cursos y másteres dedicados especialmente para ti. MOOC MOOC